Déjenme contarles un poquito de la iniciativa en la cual trabajo yo. El Berkeley Initiative for Transparency in the Social Sciences. Básicamente trabajamos para mejorar la credibilidad de las ciencias, al promover transparencia, reproducibilidad, rigor y ética en la investigación. Somos parte de un centro más grande, que se llama el Center for Effective and Global Action. Es un centro de desarrollo económico en la Universidad de Berkeley. Ambos dirigidos por Ted Miguel. Y básicamente llevamos a cabo una serie de iniciativas. Algunas de las cuales voy a conversar con ustedes hoy día. Otras son talleres y conferencias. De las cuales, como dijo Bernardo, estuvimos muy contentos de tener a Francisca, creo, una alumna de la Universidad de Talca, en uno de los últimos talleres. Y también hacemos un poco de lo que se llama meta-investigación, o investigación sobre investigación. La mayor parte de la charla me la voy a pasar en este punto. Perdón, en el siguiente punto. Primero quiero hablar por qué es importante hablar de transparencia en investigación científica. Cuando hablamos de transparencia en investigación, inevitablemente tenemos que tomar una postura normativa y definir a qué es lo que nos referimos como llevar a cabo el proceso científico de manera correcta. Y lo que nosotros seguimos acá son básicamente los valores que acuñó un sociólogo, Robert Merton, en el año 42, en el cual básicamente postuló, observó diferentes disciplinas científicas y postuló ciertos valores comunes. Y esos valores comunes básicamente son la idea de universalismo, en el cual la importancia de un argumento o la solidez de un argumento no debería depender de la jerarquía de quien lo presenta. En ciencia, en teoría, deberíamos valorar un argumento independiente de donde venga. Otro valor que en ese entonces Merton acuñó como comunismo, pero después lo reacuñó a comunalismo para no ser confundido con otro concepto. Pero la idea es que el conocimiento debe ser compartido de manera abierta entre instituciones y entre investigadores. El investigador o la investigadora tiene que estar guiado por desinterés financiero. El interés central tiene que ser encontrar la verdad detrás de un fenómeno. Y la idea de escepticismo organizado, donde es esencial para que la ciencia funcione bien, que haya algún tipo de revisión de pares y que haya algún tipo de replicación. Que los descubrimientos se pueden encontrar, se pueden repetir en diferentes escenarios. Esas son las normas científicas, las normas mertonianas en teoría. En la práctica, las primeras señales de preocupación en torno a esto empezaron a surgir en el año 2007, con un estudio de Anderson y coautores, en el cual entrevistaron y encuestaron a una muestra representativa de investigadores que postularon a fondos competitivos en Estados Unidos. Y les preguntaron, estas normas mertonianas, ¿qué les parecen a ustedes? ¿Les resuenan? ¿Las practican? Y mayoritariamente, sea investigadores que ya estaban en la mitad de la carrera o investigadores que estaban empezando, dijeron, sí, estas normas en gris, dijeron, estas normas tienen sentido, me parecen ideales. Algunos dijeron, estoy indiferente, y otros en negrito, dijeron, yo creo que la ciencia seguía por antinormas, por normas mucho más el opuesto de lo que escribí hace poco. Después les preguntaron, ok, ¿tú practicas estas normas en tu trabajo? Algunos dijeron, bueno, en mi trabajo yo aproximadamente, no sé, 70, 60% dijeron, sí, yo las practico. Ahora un tamaño mucho más grande dijo, yo no, soy indiferente a ellas, y un grupo más grande aún dijo, yo practico lo contrario. Y después les preguntaron, ¿y tus colegas, tus pares? Y esto fue lo alarmante, en el fondo. Dijeron, yo creo que en mi comunidad nadie practica esta norma. Algunos están indiferentes, pero la mayoría hace exactamente lo contrario. Entonces esto fue una señal de alarma de Anderson y coautores, que básicamente dijo, ok, pareciera ser que a nivel normativo al menos, no estamos siguiendo mucho el etos científico. En sí mismo, esto uno podría argumentar que no tiene mayores problemas, en tanto no se manifiesten problemas específicos en los resultados científicos. Pero lo que voy a argumentar, la mayor parte de esta charla, es que se han encontrado una serie de problemas relacionados con opacidad o falta de transparencia, pero al mismo tiempo han surgido un conjunto de soluciones para enfrentar estos problemas. Y mi charla hoy día va a estar organizada en torno a los tres principales problemas con sus respectivas soluciones, y por favor, en cualquier momento, pueden interrumpir o preguntar cosas si lo sienten necesario. El primer problema que se ha documentado ya extensivamente es la idea, el concepto de sesgo de publicación. Sesgo de publicación básicamente ocurre cuando la literatura que aparece en las revistas científicas sobre representa estudios de un particular tipo de resultados. A esto me refiero estudios que tienden a rechazar la hipótesis nula, estudios que tienden a encontrar resultados atractivos, y al mismo tiempo los estudios que se llevaron a cabo de manera rigurosa pero no encontraron efectos atractivos o que rechazan la hipótesis nula, terminan encerrados en lo que se llama en un cajón y nunca más nadie los saca a la luz. La primera evidencia de que había sesgo de publicación surgió al principio de los 2000, en donde básicamente se documentó que los efectos encontrados para una literatura específica disminuye a medida que aumenta la muestra, y eso es algo que no debería ocurrir. O sea, en estricto rigor, los efectos no deberían depender de manera sistemática de la muestra, deberían moverse aleatoriamente en torno al efecto promedio. Pero a medida que aumenta la muestra, los efectos se vuelven más pequeños, lo que eso sugiere es que los estudios más grandes tienen más poder para detectar el efecto verdadero, y el efecto verdadero es más pequeño que el efecto promedio que se muestra para muestras pequeñas. Otra evidencia sugerencia, otra evidencia sugestiva, es que los efectos nulos, en general, están desapareciendo de las disciplinas, son menos prevalentes hoy en día que lo eran hace 10 o 20 o 30 años atrás. Esa evidencia sugiere que había un problema de sesgo de publicación. En el año 2014, surgió un estudio muy importante de Annie Franco y co-autores, en donde básicamente documentaron y cuantificaron la magnitud del problema de sesgo de publicación. Y lo que hicieron ellos fue, de nuevo, ir a mirar estudios que se habían ganado fondos competitivos en Estados Unidos, en donde estaba la descripción completa del estudio, sabían que se había llevado a cabo porque recibieron fondos, y lo que hicieron fueron a preguntarle a los investigadores principales de esos estudios qué es lo que habían encontrado, independiente si habían publicado o no. Y los resultados fueron bastante alarmantes. Los voy a discutir en un segundo. La otra evidencia que surgió en Economía fue un estudio de Andrews y Casey, publicado en American Economic Review el año pasado, en donde básicamente estiman qué tan probable es que un estudio sea publicado para específicas literaturas si tiene un resultado nulo o un resultado en el cual rechaza la nula. Y los resultados, de nuevo, son alarmantes porque muestran que un resultado que rechaza la nula es entre tres y treinta veces más probable de ser publicado en Journal Stop. Volviendo al estudio de Franco, déjenme mostrarles un poco la figura central del estudio de Franco, en donde básicamente ellos lo que hacen es que van, de nuevo, van a buscar doscientos veintiún estudios que fueron financiados y que fueron llevados a cabo, pero que no necesariamente todos fueron publicados. Y lo que fueron fueron a preguntarle a los investigadores originales qué fue lo que encontraron. ¿Encontraron resultados fuertes, resultados mixtos o resultados nulos? Y después les preguntaron, ok, escribieron su artículo, lo publicaron en Journal Stop y aquí están los resultados. Y lo que muestran estos resultados es que aquellos estudios que encontraron resultados fuertes, que rechazan la nula, casi todos fueron escritos, solo una fracción muy pequeña no fue escrito. aproximadamente un 30 o 40% fue no publicado, pero fue escrito. Y la mayoría fue publicado. Algunos en Journal Stop, otros en Journal Promedio. Y el problema serio es cuando nos movemos a los resultados nulos. Los resultados nulos, la mayoría de los resultados nulos no fueron escritos y de aquellos que fueron escritos, muy pocos fueron publicados. Esta fue la señal más alarmante de Frank. Y de nuevo, la muestra de investigadores de esto era en ciencias sociales, tenía una muestra representativa de estudios en economía, en psicología, ciencias políticas y sociología. ¿Alguna pregunta con respecto al sesgo de selección antes de que mueva al segundo problema? Si hay alguna pregunta, a mí me suena lo típico de la pregunta si hay algo. Es como que el investigador tiene una idea, miremos si hay algo. Claro. De hecho, eso lo vamos a conversar cuando hablamos de p-hacking, que, de nuevo, explorar no tiene nada de malo. El punto es que cuando es confundir conceptos que son distintos, que es la idea de confirmar una hipótesis a explorar una hipótesis. Esto de ver si hay un efecto no tiene nada, no es problemático, pero en tanto uno lo declara como tal. Si no lo declara como tal, se confunde con análisis confirmatorio. Y, de hecho, se conecta muy bien con la idea de p-hacking. básicamente p-hacking es el concepto es que la flexibilidad en el análisis de datos permite básicamente presentar casi cualquier resultado bajo un umbral arbitrario y lo que ocurre es que al final del día la significancia estadística, este famoso 0.05, pierde sentido. La idea de la significancia estadística es para un test cuál es la probabilidad de que por error el resultado que estoy observando o por aleatoriedad el resultado que estoy observando es significativo. Y cuando hacemos p-hacking cuando cambiamos decisiones analíticas el tamaño de la muestra los métodos cómo tratamos a los outliers y cosas así ese test pierde sentido. Y esto es un concepto relativamente antiguo parecido a sesgo de publicación son conceptos que tienen ya 40 años pero que recientemente se están midiendo. El primero que acuñó este concepto fue Ed Limer en los años 80 que lo llamó specification searching hoy en día se ha llamado data phishing grados de libertad de investigador data mining y otros nombres. Un punto importante es que p-hacking no tiene por qué implicar intencionalidad. Cuando uno sospecha que hay p-hacking en un estudio no tiene por qué implicar que el investigador conscientemente como torturó los datos hasta que confesaran lo que sí implica es que se llevaron a cabo más tests de los que son presentados y que el umbral estadístico que se eligió no es el correcto para el número de tests que se eligieron. esto puede ser subconsciente o lo más preocupante es que puede ser una práctica estándar del análisis estadístico en general. Esa es una de las preocupaciones esenciales de hoy en día. Y la evidencia que tenemos en torno a la existencia de p-hacking es la idea de que si miramos los p-values o los estadísticos de los papers publicados en Journal of Tops deberíamos si mirásemos los p-values y no sospecháramos de que hay p-hacking deberíamos mirar una curva suave cerca del cero bajando hacia valores que no son significativos. Pero lo que observamos en sociología ¿Perdón? ¿Perdón? Sí. ¿Qué tal? Ya harto rato parece que no se ven los videos de los demás. Quería hacerle una pregunta al respecto a lo que estaba viendo recién. ¿Existe alguna forma de medir también el efecto este efecto pero no desde un punto de vista puramente estadístico sino que también cualitativo en el sentido de ver el efecto de publicación o de hacer un esfuerzo de publicación cuando la hipótesis que se está rechazando es el status quo de lo que han investigado los demás? Claro. Sí, sí, sí. Muy buen punto. Muy buen punto. Claro. Porque esto no tiene por qué ser en torno a que los estudios que se quedan en el cajón o que no son publicados son los estudios que no rechazan la nula o que no rechazan el cero. Por ejemplo, un ejemplo que es altamente citado es la literatura del salario mínimo en donde por teoría uno esperaría que los efectos sean negativos y hay varios papers que documentan efectos cero. Entonces, básicamente, la nula es efectos negativos y la alternativa es efectos negativos y los estudios que no son publicados son aquellos que se alejan del status quo como dices tú. Es un punto muy importante que la nula no tiene por qué ser precisamente cero. solo tiene que ser lo que es estándar en una disciplina o en una subdisciplina. Exacto. Muchas gracias. Y también relacionado como un factor que se ha discutido muchas veces que somos seres humanos y que se forman redes de contacto, networks. Entonces, yo invito a Bernardo a visitar mi campus y después me invito a seminarios y así estamos formando redes. Sí, exactamente. Y formar esas redes en teoría no debería ser problemático en torno el conocimiento que se está generando en ese ejercicio eventualmente puede ser diseminado, puede ser esparcido. El conocimiento de qué es lo que es publicable, qué es lo que es hot o qué es lo que es como candente en una literatura o cosas así. En teoría no debería haber problema pero la idea es que cuando hay opacidad o carecemos transparencia ese conocimiento termina enclaustrado en un grupo específico. O barreras de entrada o barreras de entrada al que puede venir con la idea justamente contraria a la que se está... Claro, exactamente, exactamente. Sí, sí, exactamente. Muchas gracias. Sí. La evidencia de P-Hacking lo primero que se encontró fue en Sociología y en Ciencias Políticas por un conjunto de estudios por Gerber y Mark Horta donde básicamente hicieron esto de, ok, hagamos un histograma de en este caso los estadísticos Z de los dos journals de tops en Sociología y Ciencias Políticas y encontraban este comportamiento anómalo que aquí está el umbral el 1.96 y en teoría uno debería encontrar una suavidad en torno a este umbral no debería haber diferencia en el número de estudios que están en un lado o en el otro pero de nuevo consciente o inconscientemente la gente empuja los resultados a pasar el umbral y el resultado es que la literatura termina cargada en una dirección y las magnitudes acá son básicamente los estudios en ambas en ambos campos los estudios son básicamente tres entre uno entre dos y tres veces más probable de estar si tienen ser publicados si tienen un valor bajo 0.05 justo en el umbral y uno diría bueno en economía tal vez la cosa es un poco mejor pero hay un conjunto de estudios de Bordier en el año 2006 y este año donde básicamente la historia es básicamente la misma donde primero Bordier y coautores miraron la distribución de los estadísticos Z en tres journal stops en economía y encontraron de nuevo este comportamiento anómalo y en un estudio reciente les agregaron por métodos entre variables instrumentales diferencia en diferencia y otros y encontraron que el cerrito más alarmante estaba justamente en torno al método de variables instrumentales y esto resuena un poco en el sentido de que justamente en variables instrumentales es donde uno más tiene que elegir el instrumento correcto aplicar diferentes criterios de inclusión y exclusión y eso deriva en más decisiones analíticas que dan consciente o inconscientemente más grados de libertad al investigador oye Fernando esto se podría bueno no sé yo me imagino que tú conoces a gente que hace investigación de esto yo no podría hacerlo como me imagino que temas de jerarquía o sea claro claro por investigadores senior junior él puede presentar un cero y se lo publican igual digamos claro exactamente sí 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 esto es algo que hemos conversado mucho o sea la jerarquía puede ir en dos direcciones de hecho porque uno uno puede decir ok los investigadores como en círculos más de elite pueden defender un cero o investigadores mayor no pueden pero al mismo tiempo un hay problemas en el sentido que un investigador de elite al mismo tiempo tiene ayudantes de investigación que tienen un montón de presión para producir y al mismo tiempo el investigador de elite deriva mucho más de su trabajo a estos ayudantes y puede que él o ella ni siquiera vean lo que está ocurriendo a la hora de correr las regresiones y vean solo los resultados pero esa presión que le ponen a los a los ayudantes deriva en que el ayudante corre 400 regresiones y le presenta una y eso 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 mueve el sesgo en otra dirección a mí me suena incluso yo no podría como hay investigadores que publican mucho que no podría tener la distribución de ellos en el fondo general como una claro la criticación de este que yo no sé cosas claro sí probablemente estoy inventando así sí de hecho tal vez si hay alguien que estaría haciendo eso en este momento yo creo que sería Abel Bourdieu y sus colegas así que podrían mirar lo que están haciendo y si no puede ser un espacio para que ustedes hagan algo también ok esa es la parte como un poco deprimente de estos dos primeros problemas pero lo que quiero enfatizar es que hay soluciones hay una respuesta en torno a esto y las tres principales soluciones que quiero discutir en torno a estos dos primeros problemas son la idea de registros de planes de preanálisis y de reportes registrados los registros básicamente es es un es una publicación simple de una o dos páginas en donde se se anuncia idealmente exante los elementos centrales de una investigación uno anuncia la hipótesis cuáles son las variables de interés dependiente e independiente y cuál es la población de interés idealmente una o dos páginas máximas estos registros han tenido adopción casi universal en medicina como decía Bernardo al principio y hoy en día es básicamente imposible publicar en un journal top en medicina a menos de que una haya realizado un registro en ciencias sociales han surgido una serie de registros aquí los pongo por referencia en el American Economic Association tiene un registro que lamentablemente es acotado solo a experimentos pero hay otras organizaciones como IGAP donde hay registros para ciencias políticas y estudios en goganancia estudios en países en desarrollo el registro más flexible es del Open Science Framework porque básicamente permite registrar cualquier cosa y la idea es que deja un documento impreso con una estampa temporal que te permite anunciar públicamente qué es lo que estás estudiando también hay otro registro más simple que se llama As Predicted que la idea es minimizar el esfuerzo de reportar qué es lo que se encontró y reportar el ejercicio y llevar a cabo un registro de nuevo la buena noticia es que en economía esto está tomando fuerza de manera importante el registro del AIA empezó el año 2013 y desde entonces el número total de registros en barras ha crecido fuertemente y el número nuevo de registros cada mes también está creciendo entonces también es una señal esperanzadora esta es la evidencia más contundente o más impactante diría yo de que los registros pueden cumplir un rol importante de nuevo viene de medicina porque no tenemos tiempo suficiente en ciencias sociales pero en medicina en el año 2000 básicamente dijeron para ciertos campos dijeron si no registra no le damos financiamiento y antes del año 2000 esto es para estudios nutricionales y el efecto en problemas cardíacos antes del año 2000 la nula acá está en torno al 1 porque es el odds ratio entonces los efectos positivos están debajo del 1 antes del año 2000 había muchos efectos positivos y mucho ruido mucha dispersión después del año 2000 todos los estudios fuertemente concentrados en torno a la nula entonces básicamente sugiere que puede haber un efecto importante de registrar registrar básicamente esencialmente ayuda a resolver problemas de sesgo de publicación en el sentido de que evita que los estudios terminen perdidos en un cajón siempre va a ser posible encontrar vamos a aspirar a tratar de encontrar el universo de estudios el problema B-hacking todavía hay mucho espacio para maniobrar y ahí es donde básicamente tratan de entrar los planes de preanálisis y el plan de preanálisis es una descripción mucho más detallada del análisis a ser conducido detallada en el sentido de que se tiene que describir cómo van a ser medidas las principales variables de resultado cuáles van a ser las principales variables primarias o secundarias de interés una explicación detallada de los test que se van a llevar a cabo si se van a hacer ajustes por test de hipotesis múltiples los subgrupos que se van a analizar la dirección esperada a los impactos y básicamente esto es una es una lista de lo que se sugiere en torno a un plan de preanálisis pero el espíritu esencial es documentar en detalle lo que se va a hacer los planes de preanálisis a diferencia de los registros son mucho más debatidos particularmente en economía porque básicamente está esta idea de que pueden tener un costo prohibitivo para el investigador o que le pueden atar las manos y pueden disminuir la creatividad en términos de evidencia lo único que hay es un estudio un par de estudios recientes de Fosso y Posner en donde básicamente muestran que si bien no hay uniformidad en cómo se llevan los planes de preanálisis y hay espacio para traer más uniformidad a este campo y hacerlo más fácil de reportar en general los autores que llevan a cabo los planes de preanálisis en su costo-beneficio privado lo encuentran satisfactorio y creo que un 70% va a continuar haciendo planes de preanálisis la discusión en torno a planes de preanálisis es muy interesante muy extensa aquí me lo voy a saltar un poco porque justamente es muy larga pero si quieren pueden ir a ver en nuestro sitio web hay varias charlas de TED hablando de estos mismos temas encantado también les puedo apuntar más literatura Fernando si este plan de preanálisis uno en el fondo significa que si yo no me puedo destillar de eso o a mí me suena más bien que uno le podría en el fondo uno envía el paper y adjunta el plan de preanálisis y bueno ahí justificará cómo por qué en vez de no sé cuál es claro uno esa es una de las preocupaciones constantes en torno a los planes de preanálisis un plan de preanálisis no significa que uno no se puede desviar lo único que significa es que uno va a diferenciar qué es lo que va a analizar de manera confirmatoria y de manera exploratoria la mayoría o creo que todos los autores que respondieron en el estudio de Fosso y Posner declararon que se desvían del plan de preanálisis pero lo anuncian esa es la parte esencial y eso es algo que tratamos de enfatizar harto en bits que los planes de preanálisis no restringen creatividad lo único que hacen es diferenciar entre un test y otro esto es la evidencia que básicamente gatilló el uso de planes de preanálisis un estudio de Casey coautores donde básicamente estudiaron el efecto de desarrollo comunitario en Sierra León un programa financiado por el Banco Mundial con muchos recursos detrás y encontraron un efecto nulo bien grande pero después dijeron mira si nosotros no hubiéramos hecho un plan de preanálisis podríamos haber mostrado esta tabla la tabla en el panel A donde si hubiéramos tenido la intención de encontrar efectos negativos habríamos encontrado efectos negativos moviendo cosas si hubiéramos querido encontrar efectos positivos te hubiéramos mostrado el panel B esta evidencia fue como lo que más llamó la atención al menos en economía el uso de planes de preanálisis por último la última herramienta para este conjunto de problemas es la idea de ocupar reportes registrados y esto básicamente son publicaciones que están basadas en la calidad del diseño y de la pregunta de investigación y no están basados en los resultados que se encuentran y la idea es que básicamente es cambiar el timing en el cual se hace peer review entonces típicamente este es el modelo usual de cómo se hace peer review en donde uno diseña un experimento recoge los datos analiza los datos escribe el paper lo manda a revisión los reportes registrados lo que hacen es que uno diseña el experimento antes de ir a recoger los datos lo manda a una primera revisión de peer review y recibe lo que se llama aceptación en principio y después la aceptación en principio lo que dice es si usted conduce el experimento o el estudio tal cual lo describió sin mayores desviaciones su paper va a ser aceptado independiente el resultado y esos son los pasos que escribo acá y algo que nos pone bien contentos de hecho en bits es que a partir del año 2018 gracias a un esfuerzo que hicimos en conjunto con el Journal of Development Economics este tipo de publicación es estándar en ese journal y se están piloteando en otros journals el uso de este tipo de publicaciones y esto es algo que sobre todo a investigadores junior o estudiantes es altamente atractivo porque básicamente te permite poner en tu CV que tienes una publicación que va a salir en 2, 3, 4 años más pero que ya tienes algo que puedes mostrar de inmediato el último problema tiene que ver con baja replicabilidad y reproducibilidad este es el problema que ha tomado más popularidad en los medios en donde se habla mucho de esta idea de una crisis de reproducibilidad crisis de replicabilidad déjenme discutir brevemente la evidencia con ustedes primero que nada primero voy a distinguir entre los dos conceptos que estos se confunden constantemente y de hecho no hay consenso aún en cómo ocuparlos pero quiero distinguirlos en esta charla uno es replicabilidad entendido como ocupar el mismo método en una diferente muestra que es comparable sería básicamente repetir un experimento o repetir un estudio donde encontramos resultados para estudiantes en Chile hacemos el estudio con estudiantes en Perú algo así reproducibilidad habla de algo mucho más simple que es la idea de ocupar los mismos datos el mismo código y obtener los mismos resultados esto se conoce como reproducibilidad computacional y es un requerimiento como básico para tratar de apuntar a replicabilidad y la evidencia en replicabilidad en ciencias sociales muestra una imagen un poco complicada en el sentido de que el estudio más importante que se hizo en el año 2015 para psicología muestra unas tasas de replicabilidad en que repiten varios experimentos y encuentran una replicabilidad en torno al 30 y el 60% y esto tiene mucho que ver con problemas de validez externa con problemas de que no se transmite exactamente el protocolo de cuál es el experimento que se va a seguir y que no se muestran todos los detalles detrás de un experimento eso está detrás de esto también hay un estudio de camera para economía en donde ve una muestra mucho más pequeña entonces este número hay que tomarlo con mucho más cuidado pero encuentran una tasa de replicabilidad en torno al 60% para creo que son 18 experimentos este estudio tenía 100 experimentos y después no se escámen de coactores juntan psicología y sociología y de nuevo encuentran una tasa de replicabilidad en torno del 60% y el último estudio que hay respecto a esto no pasa mucho el 50% y eso ya de por sí es preocupante pero no es el objeto de interés de el principal problema que quiero discutir con ustedes que a nosotros lo que más nos preocupa mucho más es el problema de reproducibilidad reproducibilidad computacional esto es obtenemos los mismos datos mismo método y deberíamos obtener en teoría el mismo resultado y esto hay diferentes estudios en macroeconomía encuentran una tasa del 43% en micro aplicada hay diferentes definiciones entonces estos números no son exactamente comparables pero en micro aplicada el porcentaje es mucho más alarmante desde el orden del 14% al 50% pero un rango mucho más grande estos son un estudio para el Journal of Applied Economic Journal Applied Economics de nuevo la tasa es 43% y este es un estudio más detallado que son para evaluaciones de impacto distribuido allí que son del 25% estos números deberían en teoría deberíamos aspirar a que sean en el 100% y aquí es donde uno es donde nos interesa cambiar el status quo lo más posible antes de pasar a las soluciones si hay alguna pregunta respecto a a los problemas de replicabilidad o reproducibilidad yo tengo una pregunta una pregunta si vamos los dos los dos si bien profe gracias cuando tú hablas de reproducibilidad reproducibilidad es un trabalengua me da miedo quizás pensar que quisiera poner todo estándar todos los métodos o todas las investigaciones estandarizarla eso no es peligroso de cierta forma en sentido de como restringir la credibilidad de alguna forma claro sí es una preocupación relativamente similar a la idea de los planes de preanálisis pero de nuevo en reproducibilidad computacional lo que queremos es apuntar a que eventualmente cualquier investigador pueda reproducir lo que hizo otro investigador en teoría para eso uno no debería necesitar tanta estandarización lo que sí debería tener un chequeo de ciertas cosas básicas pero sí puede haber eventualmente más adelante algún tipo de trade-off a la hora de restringir la forma en cómo se escriben los papers cómo se reportan los papers y eso puede ser una una discusión interesante pero al menos en economía estamos todavía a varios años de siquiera empezar a discutir sobre estandarizar un poco más los papers ¿alguien más tenía una pregunta? Sí yo Fernando quería entender mejor los números que tú estás presentando en esta tabla ¿qué significan exactamente cómo se leen estos números? porque no entendí si es la fracción de estudios que se reprodujeron que se reprodujeron igualmente claro estos son de aproximadamente 100 estudios entre 30 y 60 estudios fueron obtuvieron cualitativamente el mismo resultado que el estudio original y todos los números en esta columna se ven de esa forma en esta en esta columna es aquí tenía una muestra de 29 estudios 200 estudios algo así y para cada uno de estos estudios en esta columna era distinto los criterios eran para Chang y Lieben se obtienen un resultado cualitativamente similar después de invertir mucho tiempo en cada uno de estos estudios Gertlake y coautores básicamente dicen vamos a invertir 5 horas por estudio y vamos a ver qué es lo que alcanzamos a encontrar y en esas 5 horas encuentran logran reproducir 14% y King y coautores y Wood hacen algo relativamente parecido que es mirando los diferentes estudios qué tan cerca nos acercamos a encontrar exactamente el mismo número y de nuevo esto pinta una imagen un poco complicada y lo que quiero apuntar es que hay soluciones que se han propuesto ya desde hace un buen tiempo que esto tiene que ver con primero condicionar fondos de investigación y decisiones en journals a seguir altos estándares de reproducibilidad en donde está lo más importante acá son las guías top en que básicamente delinean cómo avanzar en temas de apertura en general y ayudan a agencias que financian y a journals a poner reglas de alguna forma también es bueno seguir buenas prácticas como tener una clara organización de archivos uso de control de versiones ocupar software abierto y otro tipo de cosas y también algo esencial es esto de compartir los datos y los códigos que sea una práctica estándar eso es como la imagen en general que se ha propagado los últimos de nuevo como 10 años en ciencias en general temas de reproducibilidad computacional en economía aquí es donde quiero invertir un poco de tiempo lo que me va quedando y contarles primero que nada que en la American Economic Association en el 2019 cambió fuertemente sus políticas y lo que básicamente antes pedían que suban algunos datos o alguna base de datos o algo muy en vivo y hoy en día condicionan publicación a que el estudio sea reproducible computacionalmente algo que como tomamos esto es que del 2019 en adelante deberíamos esperar una reproducibilidad mucho más cercana al 100% pero hacia atrás no deberíamos esperar al 100% pero al mismo tiempo podemos mejorarla ocupando estos estándares y lo que estamos haciendo en BITS en conjunto con el editor del AIA estamos desarrollando estándares y una plataforma los estándares están listos la plataforma está en construcción para guiar la reproducción en economía y este es un proyecto que se llama Accelerating Computational Reproducibility in Economics y les quería contar un poco de esto voy a tratar de contarles de manera general lo más rápido posible este proyecto en donde básicamente lo que estamos tratando de hacer en este proyecto es movernos de la idea de que un paper es reproducible o irreproducible y tratar de desagregar el paper en unidades más pequeñas donde podamos hacer una evaluación un poco más constructiva entonces lo primero que hacemos es decir cada ejercicio de reproducción va a estar centrado en torno a una afirmación científica o un claim y no al paper porque un paper puede tener varias afirmaciones científicas y cada afirmación científica va a estar apoyada o basada en un objeto de resultado una tabla una figura o unos resultados en el texto y dentro de esos objetos de resultados va a haber una especificación que va a ser la especificación de interés a reproducir entonces lo que vamos a hacer es guiar estudiantes y reproductores en el mundo para que ocupen estos estándares y de hecho esto es algo que me interesa mucho conversarlo con estudiantes en la universidad porque es algo que queremos que se ocupen en diferentes clases en ejercicios de segundo año en un doctorado para que estos ejercicios de reproducción se estandaricen un poco más y podamos recolectar de manera estándar los resultados de estos ejercicios que se hacen en todas partes del mundo esta idea de estandarización lo que hacemos es que básicamente tomamos el ejercicio de una reproducción que no típicamente se hace en segundo año tercer año un doctorado en el cual uno reproduce un paper lo tratamos de partir en etapas la primera etapa es una etapa de scoping de definir el alcance del ejercicio no tiene por qué ser el paper puede ser una afirmación específica la segunda etapa es la evaluación pero también hay etapas de mejora de la reproducción y una etapa de chequeo de robustez no les puedo contar todas las etapas pero voy a mostrarles un poquito lo que hemos hecho en torno a la etapa de evaluación la etapa de evaluación básicamente consiste en primero guiar al estudiante o al reproductor para que desagregue o identifique lo más posible las diferentes partes que van detrás de un objeto de resultado una tabla en este caso y la idea es que el estudiante o el reproductor va a mirar el paquete de reproducción y va a tratar de encontrar estas diferentes piezas los guiamos en la plataforma generamos una tenemos una una herramienta que genera este tipo de árboles de reproducción que les llamamos y después de eso le pedimos a los reproductores que asignen un nivel básicamente de 1 a 10 donde 1 es que no hay ningún tipo de materiales y 10 donde están los materiales partiendo desde los datos primarios cuál es el nivel de reproducción de ese específico objeto de resultado esa tabla o esa figura y la idea es agregar estos conocimientos para empezar uno a decir algo sobre la reproducibilidad de economía con más detalle y dos para mejorar la reproducción teniendo la perspectiva que no podemos demandar reproducibilidad computacional del pasado pero sí podemos tratar de mejorarla esto era un poco la explicación detrás de los diferentes niveles esta es una tabla subjetiva y nosotros priorizamos valoramos más tener datos que códigos entonces lo primero que hay es que si hay código eso es nivel 2 y los niveles van a distinguirse entre parcial o completo y después si hay datos y código va a ir avanzando después de tener código priorizamos tener datos de análisis y lo más valioso es tener datos de primaria los datos básicos y esa es como ese es lo central en torno a la etapa de evaluación algo que también quería mostrarles un poco que también parte importante de estas guías es justamente pensando en estudiantes que no están de nuevo parte de los círculos de elite de la academia o porque tienen asimetrías de poder y que no se sienten cómodos teniendo este tipo de conversaciones estamos generando materiales en donde básicamente creamos prototipos de correos para guiar esta conversación de un poco más constructiva entonces lo que es este es un ejemplo en donde un reproductor miró los materiales recibió materiales y descubrió que faltaba algo o algo que no tiene claro entonces lo que lo que lo que sugerimos esta es la forma en que sugerimos que el reproductor le envíe un correo al al autor original pero también decimos ok describe los los problemas en detalle y cuando decimos en detalle tratamos de ser bien específicos decimos mira cuenta que tú estabas tratando de reproducir este ese objeto de resultado y que en tu árbol encontraste que estos archivos este estaba nombrado pero no estaba y al mismo tiempo probablemente necesitaba otro otro insumo que no estaba presente entonces esto facilita una una conversación más constructiva y al mismo tiempo tratamos de de registrar estos intercambios en nuestra plataforma para que no se repitan las mismas preguntas y que al mismo tiempo los autores los autores no reciban la misma pregunta una y otra vez esta es la la plataforma el link está activo pero todavía lamentablemente no pueden no pueden no pueden no pueden no guarda datos las reproducciones no 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 pueden ser registradas todavía pero pero la idea es que uno va a crear sus reproducciones y y cuando inicia un ejercicio va de nuevo va a hacer un scoping después la etapa de assessment las mejoras la robustez y los resultados y en cada una de estas etapas tratamos de de guiar con la mayor cantidad de detalle el proceso para para que para que el resultado sea comparable entre entre diferentes reproducciones esa esa es la la plataforma lo que sí está completo ya son las guías las guías que que básicamente fundamentan esta plataforma ya están públicas en este en este sitio web aquí aquí las tenemos y y son un conjunto de capítulos uno por cada etapa más más otros recursos como por ejemplo este ejemplo de cómo llevar a cabo una conversación más constructiva y y de nuevo todas estas guías tienen un componente importante de subjetividad entonces lo que enfatizamos es que estas guías son abiertas y aquí cualquier persona puede sugerir una edición puede venir acá hacer una modificación y y sugerirla nosotros podemos la vamos a revisar y la vamos a incorporar si la consideramos útil eso es en torno a la respuesta a temas de reproducibilidad computacional va a haber una versión de la plataforma en beta a principios de noviembre estamos a punto de terminarla y ahí les puse un link para 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 quien si están interesados en participar se pueden se pueden inscribir ahí ¿Alguna pregunta en torno a esto es todo lo que respecta a reproducibilidad computacional ¿Alguna pregunta? Yo creo que lo dejamos para el final estamos ya casi en una hora casi casi sí y ahí al final nos quedamos conversando dale lo último que les quería mostrar es una aplicación de estas de estas estos principios de transparencia pero una de las iniciativas que tenemos en BITS es aplicar estas mismas ideas al análisis de las políticas públicas y aquí voy a ir bastante rápido pero esto se basa básicamente en mi en mi mi tesis de doctorado y después la hemos extendido en BITS en que básicamente un elemento esencial en conectar evidencia con políticas públicas no solo es generar evidencia sino que también pasar por un análisis de políticas públicas en donde se contextualiza cierta evidencia para informar un debate específico como no sé subir el salario mínimo o introducir un impuesto a la riqueza o cualquier análisis de cualquier tipo de política que se quiera discutir es importante tener este canal el problema es que el si bien estamos abriendo cada vez más el 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 eslabón de la investigación el eslabón del análisis de políticas públicas todavía es bastante opaco esto genera cierto una crisis de credibilidad en el análisis de políticas públicas que ha sido discutida por Mansky por otros otros autores en ciencias políticas y que básicamente nosotros vemos subyace detrás de 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 la explosión de la posverdad o de de problemas como la deslegitimización de los del expertise y la forma en como lo pensamos es que el mundo de la investigación empírica ha visto una una crisis de credibilidad o de reproducibilidad y ha tenido una serie de respuestas en términos de de principios y guías y y ahora nosotros estamos postulando que hay una una respuesta en análisis de políticas públicas bajo el 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 nombre de open policy analysis y proponemos tres tres principios voy a pasar bien rápido esto pero la idea es que en lugar de pensar en un reporte en un algo impreso tratar de partirlo en en etapas y y que el 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 gestor de política pública el tomador de decisiones solo vea el resultado y un resultado que el 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 analista está encargado de de ser transparente en comunicar un solo resultado pero que al mismo tiempo provea herramientas que permitan ver cómo ese resultado cambia cuando cambian los supuestos subyacentes detrás de ese resultado que también ocupa estas herramientas como documentos dinámicos en donde se conjunta se ocupa la narrativa las las ecuaciones y el código detrás de un análisis para que sea todo completamente transparente en términos de análisis y que el análisis que subyace detrás de esto sea accesible que esté en un en un repositorio donde cualquier persona puede bajarlo puede instalarlo en su computador y con el mínimo esfuerzo pueda pueda reproducir la capa de más arriba y esto básicamente está muy ligado a la discusión que ya que acabamos de tener en torno a reproducibilidad computacional este es nuestro marco conceptual en lo que refiere a a transparencia en análisis de políticas públicas y nuestra agenda básicamente es seguir avanzando en desarrollar este marco conceptual con más actores en apoyar la transición o adopción de OPA y desarrollar proyectos de demostración tenemos uno terminamos uno el año pasado en torno a un análisis de política pública detrás del impuesto a la riqueza que hizo que hicimos con Emanuel Saez y Gabriel Zucman ahora estamos trabajando en uno detrás de desparasitación en en África y queremos también congregar instituciones y hacer cosas parecidas a las que ya hacemos con transparencia con investigadores pero también con analistas de políticas públicas y esto perdón por ir muy rápido en esta última parte pero básicamente quería llegar hasta ahí para cubrir todos los puntos Muchas gracias Fernando yo creo que Gabriel Pino tiene la mano levantada y seguramente van a haber más preguntas Gabriel Vale gracias Fernando Fernando sí tengo una pregunta que no veo muy bien hay una conexión y quizás por el tiempo así que si puedes profundizar en eso al principio estuviste ahí hablando discutiendo motivando el tema de que los journals ahí tienen un potencial sesgo ahí en la publicación de que se rechace la nula entonces lo que yo no veo claro es como por ejemplo esta mayor reproducibilidad o mejor en realidad y los registros también como que se masifiquen estos registros de las ciencias sociales cómo eso va a impactar en que los journals van a van a disminuir este sesgo o sea cuál es el el mecanismo transmisión comillas ahí que está detrás de esto cómo por dónde va esto el 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 estos son problemas diferentes o sea el problema de sesgo publicación y p-hacking son son diferentes problemas relacionados con transparencia al detrás de detrás de la investigación científica hay una conexión sobre todo en términos de replicabilidad y y y p-hacking o cosas así en las cuales debido a sesgo de publicación o o problemas de p-hacking los resultados que vemos publicados podrían ser un un cero que 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 rechazó la nula por 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 razones aleatorias y cuando cuando tratamos de ir a mirar ese mismo efecto en una población comparable y tratamos de repetir el experimento y hacer exactamente lo mismo puede que no no logremos replicar el estudio original porque el efecto que estaba publicado no era tal esa es la conexión más fuerte entre temas de p-hacking o sesgo de publicación y problemas de replicabilidad el problema de reproducibilidad no la conexión entre problemas de reproducibilidad y p-hacking es que entre más abras tú los materiales es más difícil te obliga más a ser explícito a cuáles son tus decisiones analíticas y es más difícil básicamente ocultar manipulación de datos esas son las conexiones que existen bueno y el preanálisis en el fondo que ahí puede salir cualquier cosa claro claro ¿alguien más? yo lo que bueno mientras si nadie habla yo tengo un par de preguntas ya dale sí son dos preguntas un poco generales Fernando bueno gracias por la presentación una es bueno el problema es complejo evidentemente involucra más allá de la comunidad de investigadores obviamente tal porque los investigadores estamos en instituciones académicas nos debemos a los donantes de fondos para hacer investigación científica un montón de intereses cruzados entonces una pregunta que tengo es ¿qué están haciendo ustedes con respecto a estos otros actores que están involucrados aquí las instituciones centros de investigación universidades eso es un ámbito los donantes de investigación los gobiernos que a veces canalizan recursos a investigación etcétera si hay acción ahí en ese ámbito y la otra pregunta tiene que ver con ética científica en sistemas sociales me parece que estamos bastante más atrasados en otras áreas digamos por ejemplo yo normalmente recibo artículos para revisión digamos que involucraron encuestas o trabajo con sujetos humanos digamos que no vienen con ningún consentimiento informado ni con revisión de ética etcétera eso es bastante generalizado digamos y me parece que además que estamos atrasados en el norte versus el sur global hay una diferencia de estándares y me atrevería a decir que esta es una dinámica para hacer investigación desde el norte en el sur los estándares incluso son diferentes entonces si tú puedes referirte o si ustedes en el proyecto que trabajan sobre estos dos ámbitos digamos y cómo se ve el futuro parte de nuestro esfuerzo en bits tiene que ver con esto lo que llamamos como desarrollo institucional de prácticas de transparencia en la cual hemos trabajado con diferentes organizaciones para promover este tipo de prácticas y generar guías y básicamente documentación en torno a cómo llevar a cabo transparencia en diferentes investigaciones a mí yo tuve la oportunidad de trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo en donde básicamente desarrollamos unas guías que están publicadas en el banco que básicamente sirven para definir los problemas de transparencia y ética en la investigación en diferentes ambientes eso es lo que más también básicamente parte de nuestras conferencias y talleres tratamos fuertemente de involucrar a gente que financia investigación donantes gobiernos y básicamente promover la adopción de este tipo de requerimientos a la hora de promover investigación y también a la hora de que hay asimetrías en cómo se conduce investigación entre el norte y el sur yo creo que hay algo de verdad en torno a eso pero también lo que tratamos de hacer con en nuestro trabajo sobre todo en temas de transparencia en reproducibilidad computacional es justamente abrir más el paquete completo de conocimiento para que diferentes agentes en diferentes lugares puedan acceder a la totalidad del conocimiento está esta metáfora que viene de ciencias de la computación que habla de que el paper tenemos que dejar de pensar en el paper como una unidad de actividad académica sino que el paper es una unidad de marketing y el iceberg completo la unidad completa de conocimiento es todo el software todas las instrucciones computacionales que se ocupan para llevar a cabo una investigación y reproducibilidad computacional lo que trata de hacer es promover que se comparta toda la unidad completa de conocimiento y eso algo que a mí personalmente me entusiasma mucho es promover que en diferentes lugares del mundo la gente pueda evaluar la reproducibilidad computacional de la investigación y al mismo tiempo empezar a aprender más rápido yo cuando estaba en Chile en privado y en el magíster tratando de reproducir ciertos estudios nos demorábamos años era mucho mucho tiempo teníamos que pedirle a un amigo de un amigo de un amigo que se consiguiera los datos y era una cuestión media sordia entonces lo que esperamos con esto es tratar de disminuir las barreras de alguna forma ¿más gente? ¿más gente? de aquel que da 1,96 ¿cierto? claro sí un problema primero y eso de cierta manera esta idea de que te aceptan antes de podría claro también hay soluciones más bajo costo hay un estudio de Bordier y Blanco que básicamente ven qué es lo que qué es lo que pasan cuando en el journal creo que fue de Health Economics los editores le mandaron un correo a su audiencia diciendo estamos muy interesados en recibir estudios que son de alta calidad independiente si rechazan la luna o no y eso disparó la publicación de estudios nulos entonces eso es algo más es un natch es algo más chiquitito pero que tiene harto impacto claro es que los editores son más jodidos porque son son equivalentes digamos es importante claro claro y lo otro que a mí me bueno yo creo que podríamos hablar todo el día de esto pero eh antes en el fondo el típico cuento antes los viejos entonces hacían un paper se los tirían estos discos un disco gigante y la regresión además antes los floppy los viejos morían entonces tú no ibas a mandar en el fondo con tu 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 paper me ibas a mandar también el floppy disk para que el otro lo abriera con la tecnología actual uno podría tener a mí me da la sensación esto como de accelerated reproducibility uno podría tener como que en el fondo cuando uno manda un paper además tú mandas los datos y el programa hay un cabra ahí porque claro parte de su digamos así como se refería es hacer una reproducción y que te den una forma así como si uno hace esto también han pensado en cosas así claro sí eso es muy parecido a lo que está haciendo de alguna manera Lars Bill Hoover el editor de la American Economic Association básicamente estos nuevos estándares se deben a que Lars y el EA han básicamente instaurado esta práctica que te llega un paper y te llega con el paquete completo de reproducción y de nuevo por razones tecnológicas eso es cada vez más fácil hoy en día hay unas cosas incluso que están popularizando más que se llaman cápsulas computacionales que básicamente uno tiene como Stata o R en un en el en el browser y tiene todo tu paquete de de todos tus datos y todos tus códigos en en la nube y y lo que hace es que lo le mandas el esta dirección de 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 internet al reproductor y el reproductor corre todo sin tener que instalar nada y le da los mismos resultados eso eso va en va en la dirección de facilitar reproducibilidad computacional y algo que se está instaurando cada vez más o sea el hecho que 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 los nueve journals de la American Economic Association hayan adoptado estos estándares es una básicamente cambió las reglas del juego de alguna forma en en economía el otro desafío que yo veo es el tema de los que está en moda los datos administrativos claro sí exactamente sí sí lo hemos pensado mucho por eso sí sí los datos administrativos por contexto aproximadamente un 40% de los papers publicados en journals top en economía vienen ocupando algún tipo de dato administrativo o confidencial y no lo mostré en las guías pero si van a las guías que están en internet lo que hicimos fue básicamente desarrollar estándares de evaluación con y sin datos administrativos en donde si hay datos administrativos no no podemos pedir reproducibilidad pero lo que sí podemos pedir son instrucciones detalladas de cómo acceder a los datos administrativos eso es algo que típicamente falta y es lo que el AIA está pidiendo si no pueden acceder a datos administrativos lo que dice ok dime en qué ministerio obtuviste estos datos cuál fue tu persona de contacto cuánto tiempo te tomó tuviste que pagar algunos costos de aplicación o lo que sea cómo cuál es el cuál es dame un identificador único de la base de datos que vas a encontrar al final de todo este proceso todo eso se está se está masificando en en economía claro lo otro sería pedir que hicieran un análisis con su muestra cierra claro claro eso también tomar una muestra aleatoria o meterle ruido también también es algo que está en el en el censo en el censo en Estados Unidos tienen varias varias instituciones que hacen algo algo de ese estilo alguien más quiere preguntar o algo que no 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 no